El mayor problema es la inseguridad que tenemos. No hay presencia policial en altas horas de la noche. También, aparte del tema de seguridad, tenemos el problema de las calles, que caen dos o tres botas, no podemos salir a trabajar, hay mucho barro. Hay dos pastizales que eran ahí atrás, sería calle pública. Bueno, desde diciembre tenemos los yuyos, eso. Hemos matado, yo maté una víbora el otro día al lado de mi casa, yo veo acá en la otra esquina, hay ratas, alimañas, hablan mucho del dengue, las propagandas que hace el gobierno, que hace propaganda hablando del dengue, bueno, acá no le da solución a nada. No podemos sentarnos, los vecinos se pueden sentar a las seis de la tarde hasta ahora ya, la cantidad de mosquitos que hay, impresionante. ¿Nadie viene a cortar los yuyos o vienen y después se olvidan? Nadie viene a cortar los yuyos. Somos vecinos nuevos que queremos una solución y que estos pastizales traen dengue, traen alimañas, traen enfermedades y aparte, es un escondite para, digamos, los malvivientes, para que puedan ingresar a nuestra casa. Me decías que esta calle estuvo muchos meses con agua, recién ahora empezó a desagotar. Esta calle estuvo desde el 25 de diciembre que empezó a llover hasta finales de febrero estuvo con agua, salió el agua porque pasó la máquina después de tres meses que nos abandonaron y bueno, ese es otro foco infeccioso que tenemos. Y aparte que no podemos salir a trabajar. Llueve dos botas y no podemos salir porque el colectivo no pasa. Tenemos una sola línea de colectivo, la cual tiene un recorrido que a veces es muy lento, llegamos tarde a trabajar y las personas que trabajamos en la parte oeste de Santa Fe no nos lleva al colectivo. No nos hacen transbordo porque te cobran, entonces tenés doble colectivo para llegar a trabajar. Dispensario no tenés cerca acá el Favaloro y atiende cuatro o cinco horas y nunca cuando llegamos allá no conseguís turno para nadie. Y si no es el Favaloro, ¿cuál es el otro dispensario o el hospital más cerca? Peñalosa o el Sayago, pero todo contramano, no tenés colectivo, nada que te lleve para allá. Así que si llueve, imposible, los colectivos no andan y si tenés un auto o cómo salir, Remi no entra, así que... ¿La ambulancia tampoco se le hace conmigo? No, 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 no entra, no, olvídate. Que desde diciembre estuvimos con agua, agua servida, yuyo a esta altura, un foco infeccioso. Obviamente que pozos ciegos, rebalsados y todo lo que lleva a esto, ¿no?